¿Qué tal José Jesús? Te saludo con mucho gusto. En este martes tenemos mucha información acerca de la participación de los salteristas en la Olimpiada Nacional 2014 con sede en el estado de Jalisco. Nosotros nos encontramos en lo que es el Código Paradero, el escenario de este evento a nivel nacional. Te vamos a comentar rápidamente que las pesistas Glenda Cruz y también Carelli Villela consiguieron medalla bronce en lo que fue la primera jornada. La jovencita originaria de Hermosillo, Carelli Villela consiguió ganar el bronce en arranque con 47 kilogramos. Esto es lo que fue su primera participación dentro de la categoría de los 53 kilogramos. Por su parte, en la categoría juvenil mayor, Glenda Cruz de la Fuerza Sonora consigue par de bronces en lo que fue su presentación en este evento a nivel nacional. Tenemos el punto de vista de las medallistas en lo que fue la primera jornada en la Olimpiada Nacional 2014. Mi primera vez en una Olimpiada y me sentía muy nerviosa. ¿Por qué te sentías nerviosa? Porque no sabía cómo era o así. Y ahora que ya ganaste la medalla bronce, ¿cómo que hay que seguir trabajando para conseguirlo? Pues seguir trabajando más fuerte. Pues yo me preparé con entrenamientos normales y haciendo chequeos. El día de mañana le presentaremos más detalles de lo que está aconteciendo aquí en el estado de Jalisco con la participación de los salteristas honorenses en la Olimpiada Nacional 2014. Hasta aquí mi reporte. Gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima.